Y el vicepresidente, pues, como presidente nato de esta asamblea, no se ha hecho sentir como boliviano para defender a los mismos bolivianos que estamos en necesidad. Tenemos bien claro que esta asamblea no es solamente para legislar, también tendría que estar fiscalizando. Y de ahí parte el error, ¿no? Hay molestia. Un representante, Aymara, el vicepresidente, actualmente no se aparece en las comunidades, no se aparece a dar resultados, simplemente en base a principios, quiere que vivamos, pero no a acciones que vengan a solucionar. Señalaban que esa vicepresidencia ha dejado de funcionar, no tiene poder, entonces no tiene ni poder para la asamblea, ni poder para el ejecutivo, ni para fiscalizar a los funcionarios, ni para controlar. No nos dice nada, o sea, ¿cuál es su trabajo? También queremos saber, es lo que se le ha reclamado. O sea, ¿cuál es tu trabajo? ¿Para qué te hemos puesto ahí? No, no es solamente figuretes, es representación de los pueblos aymaras. Respetamos la postura aquí de toda esta nación aymara, pero el tema es de que queremos resultados. Estamos al borde de entrar nuevamente al tiempo de sequía. Estamos sufriendo ya las heladas en comunidades donde no estamos teniendo respuesta. Y el vicepresidente, pues, debería estar presente donde el presidente no puede actuar, ¿no?, porque es su tarea. Él debería estar por el lado derecho continuando lo que hace el presidente, lo que no puede él abarcar, porque la tarea es grande en todo el país. Gracias. 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 Gracias.